¡Ay, ay, ay! ¡Qué rico se veía eso! Oigan, familia, a la hora de buscar pareja, los hombres y las mujeres actuamos muy diferente. ¿Por qué pasa eso? Eso nos lo va a explicar Florencia de Fizz, coach sentimental. ¡Guau! ¡Qué tema! Bienvenida. Muchas gracias. ¿Cómo estás? ¿Qué pasa ahí? ¿Cuál es la diferencia entre los hombres y las mujeres para poder conquistar? La principal diferencia está en nuestro ADN. O sea, el hombre es cazador y protector y la mujer es recolectora y nutre y nos gusta ver el potencial en todo. Entonces, a la hora de conquistar para el hombre justamente es eso, una conquista. Y para la mujer es como lo que puede ser el resto de su vida. Entonces, esa es una enorme diferencia porque en principio para el hombre es solo eso, una conquista. Pero, ¿de qué manera dejamos de actuar como animales primitivos y entonces metemos la inteligencia? Como un cavernícola a ser lo que tiene que decir. Exacto, porque imagínate, si nada más ellos jugaran a la conquista, pues entonces hoy contigo, mañana conmigo, ta, ta, ta. Así sería como los animales. Lo cual pasa con mucha frecuencia. ¡Oigan! ¡Hombres! Pero a estas alturas, ¿no crees que ya está muy parejo? Antes a lo mejor sí estaba muy marcado. No. ¿Sigue? Sí, sigue. ¿Pensamos muy diferente? Lo que pasa es que ahora justamente se habla más de la inteligencia emocional, aprendemos cómo funciona el cerebro del hombre, cómo funciona el de la mujer y tenemos herramientas, tanto hombres como mujeres, para adaptar el comportamiento a la... Lamentablemente, el cerebro evolutivamente no va al parejo que la sociedad. Entonces, de pronto, todavía ganan estos instintos primitivos de ambos. Oye, yo estaba por casarme en mi segunda vuelta, lo cual me estás haciendo que dude muchísimo. ¿Estabas? Estaba, estoy. Después de esta entrevista estaba. Pero a ver, entonces, ¿cuánto tiempo un hombre puede estar en una relación estable? O sea, no me digas que no pueden ser fieles, monógamos y todo lo demás. No, claro que sí pueden ser fieles y claro que pueden ser monógamos. Nos ofendes, Luz María. Me refiero al principio de la relación. Ahí es donde hay muchas diferencias. Una vez que un hombre se enamora, de hecho, se enamora más rápido que la mujer y cae más rápido que la mujer. Pero antes de que haya sentimientos, para ellos es más como un juego que lo que es para la mujer. Pero claro que la monogamia es una decisión de ambos. Claro. Pero es verdad que por ahí dicen que los hombres somos más visuales. Así es. Y las mujeres son más sentimentales, más de corazón. Y auditivas. ¿Eso es real? ¿No podemos saber hombres que sí sintamos luego? No sé. Es una generalización. Desde luego hay excepciones. Hay personas y cerebros que funcionan diferente. Pero en principio, lo que se ha detectado con estudios de resonancias electromagnéticas, donde ven que partes del cerebro se encienden al ver imágenes o al escuchar una voz dulce o con palabras amorosas o románticas, sí el hombre es mucho más visual y la mujer es mucho más auditiva. Ok. ¿Ya viste, Carlitos? Para que te vayas aprendiendo algunos poemas. Pues yo creo que... Yo con lo que veo, ¿eh? Allá. Como veo, doy. Exacto. Oye, cuéntanos más acerca de este tema para entendernos sobre todo. O sea, porque creo que a veces le exigimos a nuestra pareja cosas por nuestra falta de información y si los dos entendiéramos más cómo reaccionamos, creo que tendríamos mejores relaciones y más duraderas sobre todo. Claro. Lo que pasa es que tanto las mujeres esperamos que el hombre piense y reaccione como mujer y le platicamos cosas que tendríamos que platicarle a una amiga y esperamos la empatía de una mujer en un hombre y eso difícilmente va a ocurrir. Sí. Y viceversa. El hombre esperaría que fuéramos tan prácticas y al grano como ellos y pues eso tampoco va a pasar porque por eso uno es hombre y el otro es mujer, ¿no? Y por eso nos complementamos entonces. Y por eso nos complementamos. Ninguno es más importante ni mejor que el otro. Efectivamente hay un complemento maravilloso. Sí, ya están de pareja, tenemos que ceder todos, ¿no? Sí, encontrarnos a medio camino. Tienes que... Esa es la palabra. Oye, tienes una invitación para la gente que nos está viendo. Platícanos. ¿Qué traes entre manos? Sí, mañana miércoles, sí, a las 8 de la noche, hora local de la Ciudad de México, vamos a dar un webinar gratuito. Leo P, que escribió el bestseller El Efecto Leo P y yo. La liga para inscribirse está en todas mis redes sociales que me parece que van a estar apareciendo. Sí, en este momento está apareciendo. Y ahí se pueden inscribir. Es gratuito y se llama El amor y el sexo en el mundo de los hombres. Así que están todos invitados. Ojalá se registren. Apúntate, Michae. Nos avientan mucho peso, la verdad. Mucho peso, pero bueno. Ok, entonces, bueno, obviamente a la gente que se quiere inscribir, estaremos ahí compartiendo las redes. Y dales un adelantito para que la gente se enganche y diga, yo me quiero inscribir a este curso. ¿Qué van a aprender? Un consejito a todos los hombres que nos están viendo, ¿no? ¿Por qué tendríamos que meternos a este curso? Cuéntanos. Pues más que consejito a los hombres, van a ser consejitos para las mujeres. Y les vamos a explicar justamente qué significa para los hombres y la diferencia que hay para los hombres en una relación sexual a diferencia de la mujer y por qué es un error tratar de conquistar a un hombre en la cama. Ah, ¿es un error? Es un error. ¿Y es un error también arreglar los problemas en la cama? No, eso ya no. Cuando ya eres pareja está súper bien. Eso está bien padre. Con eso me encanta pelearme. ¿Sí? Ya se relojó. Reconcialización. Reconcialización. Reconcialización, muchas gracias. Muchas gracias. Un aplauso. Me encantaba de venir. Muchas gracias.